Terminé el castillo y me avergüe. De este castillo sí me acuerdo. Me acuerdo un poco Castle of Bany. Adiós. Después de los niveles más adelante no me voy a guardar nada. Eso va a ser difícil. Pero este es un Castle. No. 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 Voy a subir nivel por nivel A A cortos y a A No se pasa No 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 Yay Vamos ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Toma!